El día de ayer, domingo 28 de febrero, se llevó a cabo con gran éxito la conclusión de la Fiesta de la Fertilidad 2022, en donde se realizó la quita bandera y entrega de la bandera a la nueva mayordomía del santo patrono San Nicolás de Tolentino Peregrino. Esta tradición mixtiagualense de origen prehispánico tiene lugar en la ermita de los santos patronos y representa un antiguo rito de la fertilidad. Como hace ocho días, ambas mayordomías, en compañía de las imágenes de San Antonio, San Nicolás y San Pedro, salen en procesión del barrio de los Tigres para llevar a cabo la celebración eucarística oficiada por el padre Juan Diego Pérez Hernández. Al finalizar la santa misa, se continúa caminando hasta arribar a la ermita del barrio de Tashuadá. Al llegar a la ermita de San Nicolás de Tolentino Peregrino, se hace entrega de la cruz que de igual manera será llevada a la casa de la nueva mayordomía el próximo martes, quienes encabezarán los festejos del próximo año, destacando que por primera vez será una mayordomía conformada en su mayoría por hombres y mujeres jóvenes. Un aplauso muy fuerte para esta familia que da año con año, da la cruz al señor San Nicolás, la ciudad de San Antonio, la ciudad de San José, la ciudad de San Francisco, la ciudad de San Juan de los que no hay que deslaparar a la humanidad. Ya la esposa del Señor ya no está, pero ella debe estar bien contenta, porque siguen con su encarga que les dejara a sus nietos. La finalidad es la misma, seguir conservando nuestras tradiciones y que al pueblo de Mixtiaguala le vaya bien, que las cosechas sean mejor que el año pasado, que los pueblos vivan unidos, ya por la tarde noche se da continuidad al baile o brinco con la bandera, recorriendo la ermita de un lado a otro. Para finalizar, la mayordomía de San Antonio de Padua será la encargada, en conjunto con la autoridad municipal, de quitar la bandera que será puesta en manos de la mayordomía entrante previo a un juramento que deben de hacer para sellar tal compromiso. Quiero decir, así, así. Anjale así por favor. Una viana, músico. Y un aplauso muy fuerte para esta mayor oportunidad. Ahora sí, en la segunda vuelta Nos vamos, por favor Dice la vuelta, por favor Despacito, también de venida Muy despacito, por favor Vámonos despacio, por favor Vámonos despacito, por favor La mayor domía, de señor San Antonio Ponen sus manos, ponen sus manos Este símbolo, este símbolo, tan sagrado De estas tradiciones, que Mexiagua la tiene Juran ustedes, honrarla Venerarla, venerarla Y defenderla Y defenderla Si es preciso Si es preciso Con su propia vida Sí, juramos Sí, juramos Un aplauso muy fuerte para esta mayoría Imágenes e información de Oscar Reséndiz Para mezquitar al día Si van y vienen Y se la pasan a sus mayordomas Por favor Si son tan amables Una diana Músicos Muy fuerte Por favor Un aplauso A todas las personas Que se encuentran De esta comunidad Esta es la nueva mayordana De Marcos Nicolás ¡Gracias!